Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un paquete de patatas fritas tipo McDonald's. Ya veréis, es muy fácil de hacer. Lo haremos con plastilina Playbook. Mirad, vamos a necesitar para hacer estas patatas fritas con su caja, el color rojo y el color amarillo. Únicamente estos dos colores. Vamos a empezar utilizando el color rojo. Mirad, cogeremos un poco de color rojo y con ayuda de un rodillo lo que vamos a hacer es estirar la plastilina. De esta manera. Muy bien. Cuando ya la tengamos estirada, lo que vamos a hacer es cortarla haciendo una forma como esta. Vais a ver. Y la parte restante la vamos a quitar. ¿Habéis visto? Esta forma es la que necesitamos. Ahora continuaremos con el color rojo. Cogeremos un poquito más. Y volveremos a estirar. Así. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esto que ya lo hemos cortado para utilizarlo un poco de plantilla. Mirad lo que pretendo hacer. Lo que voy a hacer es cortar por aquí en la misma medida, pero lo voy a hacer un poquito más grande luego. Mirad. Así. Y de aquí también un poquito más grande. Ahora lo veréis mejor. Voy a quitar lo que me ha sobrado. Y ya está. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Tenemos esta parte que es más pequeñita y esta que es más grande. Muy bien. Pues esto ya lo tenemos. Ahora vamos a continuar con el Play Doh de color amarillo, porque lo que vamos a hacer son las patatas fritas. Cogeremos una cantidad y también con el rodillo vamos a estirarla. Pero esta vez no la vamos a hacer tan fina como aquí. Lo haremos un poquito más gordo. Ya veréis. Así. Yo creo que así nos va perfecto. Estiraremos por aquí también. Muy bien. Y ahora de lo que se trata es de cortar en diferentes tiras. Mirad. Perfecto. Estas de aquí las vamos a quitar. Y esto de aquí lo vamos a hacer más recto. Así. Mejor. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es partirlas por la mitad. Así. Muy bien. Cogeremos todas estas de aquí. Las agruparemos un poquito. Y todas estas de aquí. Y también las agruparemos un poquito. Así. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos las patatas. Ahora vamos a hacer el montaje. Mirad. Pondremos las patatas aquí encima. Y ya tenemos las patatas aquí encima. Antes dejarme que haga un cortecito por aquí. Así. Que no lo hemos hecho. ¿Veis? Le voy a dar esta forma. Ahora sí. Vamos a colocar por aquí las patatas. Y por aquí también. Y esto lo vamos a poner encima. De esta forma. Perfecto. Lo vamos a ir cerrando. Así. Y por debajo también. Y le vamos a dar la vuelta. ¿Habéis visto? Aquí tenemos todas las patatas. Venga. Que casi casi hemos terminado. Vamos a utilizar un poquito de Play Doh de color amarillo. Y vamos a hacer un churrito. Mirad. Bien finito. Así. Venga. Yo creo que con esto vamos a tener suficiente. Cortaremos por aquí. Y con esto vamos a hacer la letra M. Así. Muy bien. Pues ya hemos terminado. ¿Qué os parece? Son chulas, ¿verdad? Estas patatas fritas. Bueno. Si os ha gustado este vídeo. Darle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal. Uncomo Kids. Porque seguiremos haciendo un montón de figuras. Con plastilina Play Doh. Para vosotros. Un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Qué os parece? Ve lo que y sor qué? ��을inné a hacer sí. Edición de la letra M. Para vosotros. Me encanta. Gracias por ver el video.